En correspondencia con el acuerdo del sexto pleno del comité central del partido en abril de 1997, el compañero José Ramón Machado Ventura dio lectura a la convocatoria al quinto congreso en el acto por el Día del Miliciano y el 36º aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución celebrado en la provincia de Villa Clara. En ella precisaba que iniciaría sus sesiones el 8 de octubre de 1997 en el 30º aniversario de la caída en combate del guerrillero heroico y culminaría el 10 de octubre, día en que nació la patria al repicar la campana de la de Mahagua convocando la guerra por la independencia nacional. El periodo transcurrido desde el congreso anterior estuvo marcado por la desaparición del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética, hechos que provocaron serios trastornos en el desenvolvimiento de la economía cubana y que desembocaron en el periodo especial en tiempos de paz. A ello se unió la política de la administración norteamericana para recrudecer el bloqueo económico, financiero y comercial y tratar de destruir la revolución. Todo ello hizo que el congreso encontrara una sociedad con grandes transformaciones en el comercio exterior y las relaciones económicas externas, la inversión extranjera, el sistema tributario, la ampliación del trabajo por cuenta propia y la despenalización de la tenencia y uso de las divisas. La cooperativización de una parte importante de las granjas estatales, creándose las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, VPC. Impulso al turismo internacional como el sector de mayor dinamismo y capacidad para generar ingresos en divisas en plazos relativamente breves y también por su potencial para propiciar la reanimación e integración de otros sectores y estimular el empleo, la estrategia para cubrir la demanda de energía eléctrica y compensar la escasez de combustible, entre otros importantes aspectos. El congreso fue iniciado el 8 de octubre en el Palacio de Convenciones con el lema central Este pueblo, este partido, jamás se entregarán su unidad. Con la participación de 1.482 delegados de los 1.500 propuestos, junto a 250 invitados en representación de cerca de 800.000 militantes del partido. Las palabras introductorias fueron pronunciadas por el miembro del buro político José Ramón Machado Ventura. Correspondió al segundo secretario del partido, Raúl Castro, la introducción al análisis de la resolución sobre el documento El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que Defendemos, discutido por más de 6 y medio millones de cubanos mayores de 14 años, previo al congreso. Al congreso no se presentó un informe central escrito, tal y como ocurrió en el anterior congreso. El propio Fidel lo explica. Esta vez, después de leer un sinnúmero de documentos, y algunos de ellos más de una vez, ver y volver a analizar todos los relacionados con estos años que hemos unido y las tareas que tenemos por delante. Y pensando que teníamos un excelente documento de carácter histórico y político, que fue discutido por millones de personas, y también un proyecto de resolución discutido ya por todos los delegados. Proyecto de resolución económica, que van a ser objeto de análisis, también aquí en el Congreso, y punto de partida de los debates, decidí hacer lo mismo y ahorrar un documento. Fueron aprobadas cuatro importantes resoluciones. Una sobre el documento base del Congreso, el Partido de la Unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos, considerada como parte esencial de la plataforma ideológica y política del partido. Otra sobre el informe central, una tercera sobre los estatutos del PSC, y la cuarta sobre la política económica. Este Congreso trazó las pautas para las batallas futuras de la patria. El Comité Central quedó integrado por 126 miembros. Fueron ratificados por el Pleno, Fidel y Raúl, como primer y segundo secretarios del partido. Las palabras de conclusión fueron pronunciadas por Fidel. Y de este Congreso, puedo decir, a título personal, aunque estoy seguro, que es también el estado de ánimo y el sentimiento de todos los compañeros, y de ustedes. De este Congreso salgo con más convicción que nunca de que estamos siguiendo el camino correcto. de que nuestro pueblo preservará las cosas que más aman, los intereses que les son más sagrados, de que nuestro pueblo conquistará un lugar importante en la historia. En la noche del 31 de julio de 2006, una noticia estremecía la opinión pública. Difundida por los canales de la televisión cubana, la proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba, en muy breve tiempo, se repetía una y otra vez en los más diversos medios por todo el mundo. El impacto de su contenido fue inmenso. Tocó los sentimientos más íntimos de cada cubano, de cada militante revolucionario, de los cuadros y dirigentes partidistas, estatales y administrativos. El imperio pensó en el fin de la revolución y con ella, el de su partido. Sin embargo, en Cuba nadie tembló. El pueblo se levantó en espíritu y armas y el Cahuairán se multiplicó. El partido reafirmó su posición de partido de la nación cubana. Por esos días, se preparaba el merecido homenaje por su cumpleaños 80. La alegría popular era inmensa. Los medios cubanos y de diversos países reflejaban su presencia en la ciudad argentina de Córdoba, en la reunión del Mercosur, en la clausura de la cumbre de los pueblos en la histórica Universidad de Córdoba y en la visita a Altagracia, la ciudad donde nació el Che. De regreso, sin descanso alguno, asistió de inmediato a la conmemoración del 53 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953, en las provincias de Granma y Holguín. Días y noches de trabajo continuo, sin apenas dormir, dieron lugar a que su salud, que había resistido todas las pruebas, como él mismo señaló, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara. Una complicada operación quirúrgica lo obligaba a permanecer de reposo, alejado de sus responsabilidades y cargos. Ni en tan difíciles momentos, Fidel abandonó su responsabilidad. Entendió que, como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, su deber estaba en delegar con carácter provisional sus funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como comandante en jefe de las heroicas Fuerzas Armadas Revolucionarias y como presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba, en el segundo secretario del partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Por primera vez, después del triunfo de la revolución y la creación del partido, Fidel, su primer secretario, desde la creación de las organizaciones revolucionarias integradas en marzo de 1962, no estaría físicamente al frente de la organización política fundada por él y dirigida durante más de 40 años. Formado por Fidel, desde su más temprana edad, en la necesidad de que el cuadro del partido no solo debe conocer la teoría y la práctica, sino también las ideas y las realidades, Raúl, junto al buro político, el secretariado, los organismos de dirección provinciales y municipales, con el apoyo decisivo de la militancia, dio continuidad a la obra que juntos habían fundado. En los nuevos empeños, el partido y sus cuadros de dirección acudieron a sus enseñanzas, reflexiones y a su ejemplar militancia. Se hacía realidad, lo había expresado, el partido es inmortal. El partido y su ejemplar militancia. Para enfrentar las dificultades que vivimos en el plano interno, es oportuno enfatizar que las prioridades están definidas en los documentos aprobados.